No vas a creer esto, pero cabías aquí, te levantaba y le decía a tu madre, este niño será mejor que cualquier persona del mundo, y creciste siendo maravilloso, era genial verte a todos los niños, ser un privilegio, cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste, pero en algún momento, cambiaste, dejaste de ser tú, dejaste que las personas te señalaran y dijeran que tú eras único, y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quien culpar, como a una sombra, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y un salvaje, y no importa que tanto tú seas, te pondrá de rodillas y te dejarás impremanentemente si lo dejas, ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas, y sigas avanzando, no ento resistirás y seguirás avanzando, así es como se gana. Y si sabes cuánto vale, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te ven golpes, ni lo hago para otros y decir, no soy lo que quiero hacer, por él, por ella, o por nadie, los comardes lo hacen y tú no lo eres, duerme conmigo. ¡Gracias!